Bueno, así es, a partir de ya desde ayer, martes 14 de noviembre, está disponible el pliego para su venta, lo podemos retirar por mesa de entrada aquí en el edificio municipal, en horario de detención al público, de 7 y media a 13 horas, tiene un valor de 100 pesos, y bueno, allí estarán detalladas todas las condiciones que debe seguir el licitador para poder entrar, digamos, en la licitación. Entonces, bueno, esto tiene un tiempo para poder presentar el pliego hasta el 27, hasta el 27 inclusive, porque ya esa noche, el 27, la reunión de consejo de esa noche, ya se va a hacer la apertura de sobres, ¿no? ¿Por cuánto tiempo se licita? Bueno, la licitación va a ser por 3 meses, desde el mes de diciembre, que vamos a abrir la pileta, vamos a hacer una apertura de pileta el 1 de diciembre o el sábado 2 de diciembre, estamos ya definiendo la fecha en estos días, hasta el 4 de marzo, ¿sí? Luego, después vamos a estar transfiriendo las fechas de inauguración oficial de la temporada y demás, pero para que la gente ya vaya sabiendo, vaya comprendiendo cómo se nos va a manejar, se va a abrir la pileta a partir del sábado 2 de diciembre o viernes 1 de diciembre, y luego ya vamos a hacer después las inauguraciones pertinentes y la apertura de la escuela de verano también, que estaría estipulada a la fecha del 18, ¿sí? 18 de diciembre.